Buenos días a todo el mundo Aquí estamos de nuevo en el Mapachando Y vamos a empezar por Recoger Vamos a empezar por Destruir un ingeniero corrupto Operador ingeniero Vale El papa para atrás Hombre Si no tengo que ir yo a buscarlo ¿Dónde está? ¿Dónde vas? Au, está demasiado cerca Demasiado cerca Ya está, en serio Me he cargado a... Suena lástima porque un córtex de tifón Es bastante probable que sea algo raro O sea, complicado de conseguir Pero bueno, es lo que hay Que no hay Y... Recicladora A ver Vamos a empezar por Tengo código No, pero puedo hackear Porque a nivel 3 sí que lo tengo Las ratas... Aquí tiene que haber mímicos casi seguro ¿O no? Ah, pues no Me parece bien La rata Torreta... Torreta... Ahí hay otra Por ahora dejaremos una torreta... Aquí... Desplegar... Y reportar... Y vamos a... Coger esta... Con chispas... Ahí hay, ahí, 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 ahí... ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Dónde está la...? Aquí A ver ¡Ay! Eh... ¡Venga, venga! ¡Uh! Vale, o sea, el puñetero me estaba haciendo pasar la electricidad por el suelo metálico. ¿En serio? No. No, no... No me esperaba que hiciera eso. El puñetero ha empezado a hacerme daño yo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué? A ver. Cosas que ocurren. Vamos a coger todo esto. Parece que estoy en la zona de desechos. ¿Por qué hay un poco de todo aquí? Pues ya podrías reciclarlo. No es tan difícil. Las máquinas de reciclar por todas partes. En robots. Ahora, aquí los de uniformes que ya había leído antes. Fabricación de transmisor de ondas nulas. Lo de las ondas nulas era más para los telépatas y demás, ¿no? Ya lo probaremos. Vale, ahora puedo ir en esa dirección o en esa otra dirección. ¿Cómo vamos de munición? De pistola bien. De escopeta fatal. Cartuchos de escopeta. Desde que he empezado a usar la escopeta bien, gasto un montón de balas. Y nada, 70 balas creo que por ahora está bien. Regulador de mezcla de aire. Transmisor de ondas no. Regulador de mezcla de aire. Yo no tengo ya una cosa de estas. No, regulador de presión del agua. Bueno, pues voy a hacer uno. Igual me sirve para algo en algún momento. Me parece... Es objeto de misión, efectivamente. Pues me lo quedo por ahora. Botiquines tengo... No, me voy a hacer un par de botiquines también. Vale. Hemos primero por el camino a energía. Me ha parecido ver... Me ha parecido ver algo en el suelo que podía recoger. Pero no. Que no hubiera algo dentro. Bueno, parece que simplemente... Supongo que encontraré un cañón glue por aquí. O no. Raro. Normalmente cuando hay... Montoncitos de estos es porque alguien lo ha estado usando. Igual ha conseguido huir y todo. Sería una novedad. Normalmente todos los que han usado el cañón glue están... Moridos en el suelo. Esto va a... Energía. Vale. Por ahora no. Me quedan cosas para hacer. Yo creo que aquí había una puerta. Ahí está. A ver qué es esto. Instalación de tratamiento de aguas. Aquí es donde tengo que echar la cosa psicotrónica. Torreta. Rota. Si está rota, sea por algo. Vamos a abrirla por la fuerza. Poder. ¿Algo ha aparecido? Algo. Un chip. Aumento las probabilidades de lograr un crítico cuando se dispara una escopeta. Pues... Sí. No. Vale. ¿Qué tengo que hacer para subirme? Necesito muchos neuromods. Nada. Por ahora me interesa más lo de la investigación y... Y el detectar mímicos. Pero ya está bien. Ya está bien tenerlo. Bueno. Venga. Que terminamos la investigación de los voltaicos. Eso está bien. El concepto de que no le estés viendo... Ah, no. Que está muy lejos seguramente. Yo para mí que también hay un poltergeist. ¡Wow! Mi escondite se mueve. No. No. Uy. Vamos a ver... No. No habilidades. No. Yo que no los datos. Ay, es verdad. Pesadilla. No se encontraron tratas. Bien. La respuesta de los Tifon a una anomalía en psicología. Algo les parece, pero... Se les parece a reinos como ellos. Yo, aparentemente, su único propósito consiste en hacerme caza. Yo creo que esto ya lo había investigado en el primero, pero como me mató varias veces, igual me olvidé de volver a investigarlo. Fantasma Ter es especialmente notable, que produce una nube de partículas, bla, bla, bla... Hay que tener en cuenta que además el procedimiento de descontaminación está tan necesario para el estudio de los fantasmas, ahora que recicla la primera historia la tenía. Prefiero el combate de proximidad. Si se le da la oportunidad, se dividirá creando un duplicado más débil, contenerlo en el cañón glue o usar la onda nula para impedirlo. Intentar atacar desde lejos. Evitar las nubes de Eter. Nueva actitud siónica disponible. ¡Hombre! ¡Vuelvo a tener! A ver... Me he equivocado, eh. Me había olvidado de recargar. He recargado del glue creyendo que era la Q, pero luego me he olvidado de... de cargar la Q de verdad. Pero bueno. Cosas que pasan. Voy a ir con mi técnica patentada de... Te voy a revanzar la cara. Y vale, ya está. ¿Hay otro? Ah, está abajo. Voy a aprovechar para comerme todo esto. Vale. Ay... Que se esconde, eh. ¡Ey! ¡Van aquí! ¡Sup! ¿Dónde estás? Vale. ¡Marcado! Si estás abajo, no me preocupas. ¡Hombre! ¡No! Porque está... Pero es que está sin energía. O sea, no me va a servir nada. Ah, creo que tengo que matarlo para volver a conectar la electricidad de este sitio. Un cañón. Este es el que yo decía. ¡Ajá! Al menos no... No soltaba rayitos. Vale. Se me hace bastante raro que no soltara rayitos. Me asomo que esta puerta no se abrirá porque no hay... Bueno. Ahora... A ver. Ahí. Ahora que puedo abrir cosas por la fuerza. ¡Pum! 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 ¡Ale! He conseguido un chip. Repulsión tiene la probabilidad de devolver el daño al atacante. No lo uso. Está por todas partes este... este libro. Aquí arriba aparece... ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Ey! ¡Priva! Se sigue abajo porque el ascensor sigue sin funcionar. ¡El poder! Otro corrupto... No puedo ir... No puedo ir... ¿Qué hay por aquí arriba? Vodka... Vodka... Una llave inglesa que voy a desmontar ya. ¿Por qué? ¿Para qué... tenerla ahí para nada? ¿Cómo diablos los hago? Para... Vale, no me vale la pena gastar balas de verdad para estos bichos, a ver si... ¡Ajá! Ha funcionado Voy a meter el orgánico ¿Cuántos noremos tengo? Tres Quiero seis Para hacerme las armas mejores Oye, pues lo del... Vigor a 3 está bastante bien por el tema de... De llegar a abrir puertas que están bloqueadas, bueno, sin electricidad y demás No tengo la linterna porque este igual no lo vi Y más repostos para mí Pila de rayos, espera Que me tengo que acordar de recargar esto Tengo muy poca munición Más residuos Pero aquí no está lo de... ¿Las puertas se quedan abiertas? Sí, por ahora sí ¿Esto? Ah, esto es lo del agua Pasando No, no, es que si no me dicen para qué sirve yo no meto esto A ver si voy a convertir a toda la gente de la estación en extraterrestres Y la liamos, ¿eh? Bueno, parece que he hecho toda la parte de arriba ¡Wiii! No diablos Que si... Que ya sabes que estoy aquí, hombre A menos no se pueden teleportar hacia arriba Pero ya he arreglado esto Pero igual no lo he conectado ¿Hay algún botón por aquí? Nota, nota, nota Supervisor que autoriza esta solicitud Bla, 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 bla Zona de trabajo, instalación del inyector Ah, mira Instalación del inyector de partículas psicoactivas De una enalante IPP Quisiera obtener su permiso para conectar el IPP al suministro de agua de la estación El IPP básicamente alterará la composición del agua potable en un... En una parte por millón al mezclar partículas exóticas a intervalos regulares Beber agua debería recutir positivamente en el potencial psicoactivo Mmm... Aprobado por Kelstrug No me fiaría mucho Hmm... O sea, básicamente haces que el agua... Ah, mira Con esto haces que el agua mejore el potencial psicoactivo de la gente Creo que voy a ir a probarlo Lo voy a dejar aquí Por si a ese le da por usar el ascensor Y me voy a hacer otras cosas Luego voy a ir al piso debajo Se me está llenando el inventario de cosas de misión y no estoy haciendo ninguna Voy a hacer este y al menos me desharé de... De lo del agua Y ya veremos qué pasa Si pasa algo, pues... Nos fastidiamos Ya se nos murió el... El Isaacs, así que... Ah, espera, claro, que ahora hay ordenadores Wow Él os ha... Ha cagado un poco, eh Uy... ¿Va para la zona? Eh Según el protocolo... No, no, no Esto es el bloqueo Terminando la sala Desbloquear ¿Qué más da? No sé qué hace eso Pero lo desbloqueo Price, yo siempre te he apoyado Pero es que estás llevando las cosas demasiado lejos Tenéis que tranquilizarte La gente se está dando cuenta Gente que está por encima de nosotros A saber qué han hecho Según la información que he recibido Representas un peligro para ti Los los que te rodean No pueden catalogar La gravedad de intentar llevar a cabo tu trabajo Bajo los efectos del alcohol Un borracho De hecho he encontrado Ah Sí ¿Esto? Volca Ah Es la contraseña Bueno, un poco tarde Un poco tarde Pero está bien saber que aquí la gente Trabaja con alegría Por favor asegúrate que tus chicas manejan el equipo de cosecha con sumo cuidado Hace poco encontramos una botella de bourbon Se refieren al otro Esto es la planta Venga, a ver ¿Y esto qué hace? Eh, wow No había tanto Bueno Me desecho de un objeto de misión Que era la idea Vale No parece que esté ocurriendo nada Supongo que si estuviera usando los Los poderes Me importaría un poco más esto Pero como no es el caso A ver Y consigo acercarme Ah, mierda Wow Uh Pues estoy con la idea de esa Esa ha ido muy justa Pero Ha ido bien Ha ido bien Nada ha pasado Nada Nada grave Nota El chef Mitchell El chef Mitchell Espera que te lo diga puntual Bueno, a ver Restos de anguila Botiquín Me ha salido a cuenta Anguilas, anguilas Anguilas se comían, creo No Se mueves para conseguir material orgánico Yo sabía que hacía algo con ellas Porque no tenía el inventario Así que No, parece que no Puedo reventarlas Para conseguir más Como que he febario Para ver esos puntos Aquí no hay nada más Ah, da igual Vamos a ver que había En el ordenador Extracción de anguilas Longitud de una anguila Noto el tanque de confinamiento Superhizo autónomo Venga Wow Coño, había un señor Señor Señor, ¿qué hacía ahí dentro? Nota Las anguilas nos hacen un gran trabajo Al comerse los residuos Pero hay concentraciones Que ni ellas pueden limpiar Así que debemos raspar el tanque cada mes Primero usa la utilidad de cosecha Para retirar las anguilas adultas La utilidad La utilidad de cosecha Bueno La utilidad se encuentra En el terminal del tanque Cuando acabes Podrás entrar en él También recomiendo Que cierres la válvula de flujo De aguas residuales A no ser que quieras Darte una ducha Con las aguas fecales De tus compañeros Por favor Ten cuidado Las anguilas pueden ser ciegas Pero pegan los bocados tremendos Y no querrás No querrás hacerte una herida En esa agua Créeme Pues herido no está Espera que igual podía No, me parece Estas anguilas No puedo cogerlas Bueno Bueno, he encontrado Otro cadáver ¿Qué era la idea? Sí, la idea es al final Encontrarlos todos Ah Ahí hay algo Ah, evacuación Si es donde hay No Ah, no A ver Está el resto del mapa Que me falta por hacer Ah, pues Vamos a Explorar un poco Este rincón Para que quede ¡Hola! Pues qué suerte que he venido Pero si no Habría tenido que volver Luego más tarde Y qué peñazo Pues venga Salgamos de aquí Hace esta energía Y hasta ahí está Lo que no he investigado todavía Hacer más botiquines Que estoy yendo un poco A lo loco Y tampoco es plan Pero con esto ya hago Y ahora vamos En esta dirección Cambio De Música ¿Eh? ¡Ey! Ah Hay varias evacuaciones Entonces ¿Y esto por qué está roto? ¿Alguien dentro? ¡Hola! Voy mirando Porque en el otro me ha servido Para encontrar gente Digo Bichos Enemigos Vale Una pistola Que voy a desmontar Antes de que me olvide Otro cadáver Aquí no hay La pantalita Está como en el otro lado Curioso Empecemos por Entrar aquí Es una botella de oxígeno Hacer lanzamientos O me pasará lo mismo Que los otros Ningún es un mímico A no ser que sean mímicos mayores Y realmente resulte que no puedo verlos Antes de arreglar El del botón Aseguro Miramos el resto del del botón Parecía importante Hay que se ha muerto esta gente ¿Has visto a Price? ¿Qué? ¿Otra vez no se ha presentado a su turno? No responde por el transcribe Incluso le he pedido a Abigail Que mirase en su camarote Antes de venir Seguro que esta vez Los de recursos humanos Le mandan de vuelta a casa Su situación ya era delicada Pensé que le iba bien Con la naltrexona Y viendo al doctor Cole Voy a llamar a seguridad Para que lo localicen Con suerte estará bien No, no, definitivamente Mi detector no detecta mímicos mayores Un chip Aumenta el daño causado Por estallido Poderes No, me interesan los poderes Pues... Espera Dejadme mirar por abajo Que no haya algún cadáver Es que esta gente Son muy de esconder Los cadáveres Por cualquier parte Muy sucios Muy sucios todos Los cadáveres en su sitio A la morgue Tengo que tener Los ticks en seguridad Bastante completos Dejadme mirar por aquí Dejadme mirar por aquí Dejadme mirar por aquí Dejadme mirar por aquí Pero en general Sí, en general Está todo Vale, pues... La planta esta está hecha Vale, aquí tenemos la clínica Lo de seguridad Control atmosférico El cargadero Bueno Vamos para allá Si en el cargadero he estado ¿Cómo no he encontrado Para venir aquí? A ver, estoy Darse una de los tags Vale, puede que no haya estado ¿Puede que no haya estado En el cargadero? ¿Hay dos cargaderos quizás? O quizás simplemente Me estoy liando A ver ¿Qué es esto? Fallan las puertas De traslado de carga Es necesario reactivarlas Carga detenida Utilidades A ver Debe activarse el stock Activar procesamiento Del cargadero A ver qué pasa Vale 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 A ver Parece que tengo Ocho minutos o algo Wow Wow Mal 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 No está bien. No está bien. No está bien. ¡Curar! ¡Au! 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 ¿Y el otro? Parece que el otro simplemente... Sí, sí, era una copia del mismo. ¡Aaah! 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 ¡Fantasma! ¡Ey! ¡Ey! ¿Pero qué haces? A ver... Me ha dado otra vez que la puerta. ¡Fantasma! 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 ¡Eh! ¡Que pares de hacer eso! Bueno, pues nada, a cargar. El clipping a través de la pared, eh. El clipping, que no falte. Pues vale Austin, cool, interesante Bueno, pues No vamos a abrir esta puerta Hasta dentro de De un rato La pesadilla te persigue Bueno Ya se desactivará Mientras no amarralle Tengo cinco minutos Para activar el procesamiento de carga Pero yo eso no sé qué significa Anda Vale, ¿Cuál es mi objetivo? ¿Cuál es mi objetivo ahora mismo? ¿Esta puerta aquí está? No ¿Esa? No aparece ¿Qué hago aquí? Puede, puede, puede Que no tenga que hacer nada aquí Venga, salga Eh, mira, espera A ver esto A ver, meterme esto Que no haya Cacharros de esos radiactivos A ver ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que es esto? Nada ¿De arriba quizá? A ver Uy, sí Pero estoy en el espacio ¿Y esto? Ah, los tubes Ahí Entonces tengo que ir para acá Probemos Microgravedad Microgravedad Detectado El flotar nunca va a acabar Cerrado Pues por eso quiero abrir Porque está cerrado Tampoco Pues aquí se tiene que poder entrar De alguna forma ¿No? Ah, he escapado de la pesadilla Eso está bien Sigamos adelante Socorro Out Out Vale, estoy jodido Estoy bastante jodido Ay, no El correr Este sí te me suena Y aquí está Creo Venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga No estoy acá Lo que hace uno Por la investigación No ¿Pero cómo me ven? Estoy escondido Ah, mira He encontrado El sistema de procesamiento A ver A ver ¿Qué? Activar Procesamiento De los tags ¡Ajá! Vale No sé ¿Qué va a hacer esto? Vale Estoy en posición En el cargadero Una vez ejecute La orden Procesamiento De carga Bla, bla Desprender De un tempo limitado Bla, bla, bla Es como si me hubieran pedido Hasta la diopata Subirla delgada Bla, bla, bla Bueno Pues He hecho algo ¿Qué? ¡Wow! Y ahora Voy a huir De aquí Si Consigo Ah, no Mierda Au A ver Quinto mejora de armas ¡Ay! Mierda ¡No! La salida No, en serio La salida Mueve 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 No sé dónde Tengo que ir Para salir Voy a ir A la flecha Voy a ir A ir Hacia esa flecha O no O quizá no Igual es mala idea ¡Ay, mierda! No 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 Esa es la salida Creo Vamos a ver Ah Vamos a ver Si llegamos Sin que nos vean ¡Uuup! ¡Au! A ver Vale Es por aquí Es por aquí Es por aquí Venga 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 Que puedo Venga Que puedo Venga Venga Que puedo ¡Aaah! ¡Uh! ¡Uh! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Vale Eh... ¿Yo por qué he hecho esto? No sé No No tengo muy claro Que me habían dado la misión Así que la he cumplido Misión cumplida Algo habré hecho Seguramente sirva para más tarde Estoy muy hecho a polvo ¿Eh? Vale Vamos a Volver al sitio A ver este Polvo Ahí Pues nada Jaquear Como haya uno mayor Me voy a Cagar en esto Nota No puedo agradecer Lo suficiente Al riesgo que corres por mí Por los voluntarios Que ya no tienen voz En este asunto Me notifica la idea Que estés encerrado En ese contenedor Sé que las pruebas Que contiene Esta memoria portátil No pueden convencer Todo lo sucedido Pero revelar la verdad Puedo impedir Que pueda suceder Gracias amigo mío ¿Dónde está La memoria portátil esa? Extraño de un archivo LMTKST Encontrar la memoria portátil De Annalise Gallegos La unidad en su posesión Contiene pruebas incriminatorias Relacionadas con experimentos ilegales Relacionadas a bordo de la TALES 1 En el laboratorio de psicotrónica Se incluyen las siguientes pruebas Sin limitarse a ellas Comunicados internos confidenciales Información esencial De las investigaciones Que ocurre un periodo De varias décadas Nombres y funciones De todo el personal involucrado En la correlación De los números De identificación De los voluntarios Y sus nombres reales Esta información Corrobarará La existencia De una especie extraterrestre De unidad de Tifón Además del hecho De que los neuromods Se fabrican a costa De vidas víctimas humanas No me hay ilusiones Respecto a la dificultad De creer en ellas Pero puedo prestar declaración Acerca de su veracidad Siempre y cuando siguiera con vida Porque formé parte En muchos de los experimentos Mencionados Pues vale Recuperar la memoria portable De Annalise ¿Este señor de acá ha muerto? ¿De pérdida de aire o qué? Tirar de la manta Objetivo completado Misión completada Pues estamos cumpliendo Objetivos Oye Dime Ya Vale Aquí estamos a salvo Por ahora Haz lo que puedas Por los demás Que sigan por ahí Y quizás podamos arreglar esto Guay Si un momento de temprano Me harán venir ¿Puedo abrir esta? Puerta desactivada Control manual Vale Esto lo han hecho ellos Vale Pues 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 ya está todo ¿No? Sí De aquí De lo que podemos hacer Yo no vuelvo ahí Ni de palo Oye Pues Intentaremos En la siguiente Volver a la Encuentra Registra el camarote Camarotes Pero a camarotes No podía ir ¿No? Creo que volveré Al vestíbulo Y desde allí Veremos qué hacemos Bueno Aquí lo vamos a dejar Por hoy En el próximo capítulo Uy Ojo Diez balas Cómo mola esto Uy Solo me quedan 40 Tengo que hacerme más En el próximo capítulo Seguiremos No Seguiremos avanzando O sea No sé a dónde iremos Exactamente Dependerá de lo Lo que haya más cerca Del vestíbulo de la Talos A ver si encontramos Alguna forma De seguir la historia Venga Nos vemos En el siguiente capítulo Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.